Esto, Ailén, nada más, escucha, escucha, levanta, levanta, levanta. Cuatro de la tarde, treinta y cinco minutos en CNN Música y Show. Ya tuvimos la parte del show hace unos minutos, Rita Terranova con nosotros y ahora le empezamos a dedicar a la música, el espacio de CNN Radio y vamos a recibirlos a ellos. Ellos son Damián, Ailén, Nico, Adrián, Trevis en CNN Radio. ¡Bienvenidos! Gracias. ¿Cómo andan chicos? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, le voy a contar a la gente que son muy jóvenes, en general, ¿no? Por decir de alguna manera, son muy jóvenes, pero ya tienen mucha trayectoria y obviamente los vamos a invitar a cantar en vivo. En este país que me imagino que es difícil llevar adelante una banda y empezar a sostener ese proyecto contra viento y marea, ¿no? Digo, ¿cuánto hace que existe Trevis? 2015. 2015. Julio de 2015. Con la iglesia encantábamos baladas. Así nació todo. Y tenemos ahí a Adri que empujaba para que el proyecto siga. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Adrián, querido. Nico, que lo conozco de toda la vida. Vos sos como el puntapié inicial, Damián, sos el primero que decide o tiene la idea de una banda. Sí, sí, sí. Me mandan un video de Ailén, así como habrás visto alguno en Instagram. Y yo dije, nada. Yo ya había colgado el teclado, no quería tocar más. Ajá. Y bueno, dije, bueno, vamos a probar. En principio quería hacer baladas, pero bueno, después llegaron Cristian y Adri y me cambiaron todo el... La jugada, ¿viste? El camino por dónde ir. ¿Y cómo llegan ellos? Porque a Ailén la encontrás vos, la buscás, te busca él. Sí. Ajá. ¿Te encuentra por dónde? Tenemos un amigo en común y justo él estaba buscando una chica que cante y bueno, mi amigo le pasó un video que justo había subido y bueno, se comunicó conmigo por Face y empezamos, ahí empezó todo. Esta parte es como la parte de magia de una banda de que son completos desconocidos que después tienen que funcionar y fusionarse para que salga bien, ¿no? Es difícil también, no siempre funciona, me imagino. Sí, pero la música es universal. A ver. Es universal, vos te juntás después con geniás o no, por eso pasa que hay miles de bandas que por más que les pongan plata no quieren seguir tocando juntas, que es otro problema. Pero después la música es universal, vos te juntás y si hay química ya se sabe lo demás, cuando uno es músico con otro ya fluye. Claro, como que la música es lo que los une y los lleva, ¿no? Sí, tal cual. Vos te pones al servicio de la música. Sí, 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 completamente, después cada uno tiene sus influencias, tenemos nuestras discusiones y diferencias como todos, es un matrimonio de cinco, es así. Sí, sí, sí. Qué lío, ¿no? Qué lío, ¿no? Y también vino Juan Salinas, el hijo de Luis Salinas, y él decía que la guitarra te encuentra a vos en algún momento y también yo le preguntaba cómo es laburar con tu viejo en el escenario y contestó, mirá, en realidad te olvidás de todo porque vos estás, la música te lleva. Dijo lo mismo que estás diciendo vos. Exacto, sí, se ve que es algo natural que a uno le pasa cuando quiere tocar un instrumento, expresarse y después va por diferentes lados, Barilari toca heavy rock y lo ves teniendo sus proyectos solistas con otras cosas también, o sea que se ve que sí hay un constante búsqueda de hacer cosas diferentes. Vos hacías heavy. Yo hacías heavy y terminé tocando baladas también, entonces hay una cosa que hay ahí. Claro, claro. Bájale a la distor porque llegó Treviso. Claro, regulando. Y Treviso, ¿qué es una banda de qué? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Una banda de pop? ¿Una banda de rock? Yo creo que es pop. ¿Pop? ¿No? Sí. ¿No? Pop, pop, canción. Sí, decilo. Sí, venimos de todos. No reniegues, no reniegues, Adrián. No, 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 de hecho estamos en preproducción de un temita, vamos a sacar un single que va a ser de pop latino. Bueno, ya nos estamos tirando más para ese lado, más para el lado de Carlos Vives, toda esa onda, que a nosotros dos nos encanta. Y la parte de los covers, por ejemplo, y ya los quiero invitar a tocar algo en vivo aquí en los estudios de CNN. Digo, ¿es más fácil hacer un cover que una canción original? ¿Es necesario pasar por el cover para después tener tu tema? Digo, ¿en función del público y que la gente te conozca? Hay que hacer, hay que hacer lo que tenemos esa discusión, porque quizás queremos hacer clásicos, pero también no perder el público nuevo, que el público nuevo, nosotros que somos profes de música con Nico, sabemos que si no escuchamos el tema que está hoy sonando, fuimos. Claro. Porque, che, tocate este tema, ¿y vos? Claro, no sé de qué hablar, claro. Claro, no. Entonces, está esa discusión, pero la llevamos bastante bien, hacemos temas actuales, hacemos temas clásicos, y así que ninguno pierde acá. Hay un espectro de edades. Todos conformes. Todos conformes. ¿Quién es el más chico? Yo. ¿Cuántos? 23. 23 años. ¿Quién es el más viejo? Yo. ¿Cuántos? 38. Ah, tampoco son tan viejos, no son tan arruinados. Pero hay muchísimos, tenemos mucha diferencia de música, de gusto, ¿no? Claro, claro, pero está bueno porque yo escucho lo que ellos me pasan y ellos no escuchan lo que yo les paso. Bueno, esta es la última nota de Trevis porque se van a disolver, esta nota se disuelve. Che, ¿podemos arrancar con un cover para la gente que está escuchando CNN Radio en toda la Argentina? ¿Les regalamos algo y después vamos con los temas propios? ¿Por dónde va? El primero, deciden ustedes. Decide Ailén. Bueno, vamos a empezar con un cover que se llama Teléfono. ¿Teléfono? Sí. ¿De quién es? De Aitana. Muy bien, todo tuyo. Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad, para decir la verdad, ya no hay nada que hablar, yo no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación que ya venga el verano, hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, hoy he dejado mi teléfono. Para no llamarte, para no llamarte y para así olvidarte. Una llamarte, una llamada perdida, fácil se olvida, tú puedes seguir, seguir rogándome, tú puedes seguir, seguir mintiéndome, yo voy a seguir, seguir brillándote. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, busca salida y aunque la verdad yo nunca te esperé. Ya estamos sola y sola, yo estoy bien, no necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, solo cuando llueve me buscas. ¡Bravo, Trevis! En CNN Radio. Impresionante. ¡Qué difícil que es cantar! No sé, ustedes lo tienen ya incorporado y es su vocación, pero ¿se puede aprender aunque no tengas oído? La verdad, ¿usted vos sos profe? Yo doy clases así, sí, se puede. Yo tenía alumnos que venían, no sé, en enero tartamudeando. Sí. Y en diciembre del mismo año ya cantaban, con su voz cantaban, con su registro, con su tesitura, cantaban. Te tiene que gustar y sale. Te tiene que gustar. Sí. Y esto de lo que hablábamos del cover, ¿no? De vos tenés un referente musical, a quien admirás y copiás un poco al principio, me imagino, ¿no? Digo, a todos, me parece que los que hacemos algo desde la comunicación o desde lo artístico, vos tenés un referente e inevitablemente a veces te sale parecido a, ¿no? Digo, les pasó a ustedes y después el desafío de poder desetiquetarse de ese referente y ser vos. Sí, totalmente. Igual sí, quedan cosas. Sí, quedan. Quedan cositas. ¿Qué queda alrededor de Trevis? ¿Qué sentís vos? Y cuando cantamos, a mí me han dicho un montón de parecidos, vos te pareces a tal, a Ailén, con Jesse Jones. ¿Qué dicen? Todo el tiempo, ¿no? Sí, pero no es tan bófido que te digan eso. Hay gente que no se parece a nadie por lo malo que son, o sea, nunca se van a parecer a nadie. O sea, está buenísimo. Sí, para mí es un halago cuando me comparan con un artista que está allá arriba. Guau, gracias. Gracias, Jesse. Sí, sí. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿A vos qué te pasa, Adrián? No, está bueno, está bueno y no es una ofensa. A veces los artistas sufren esa carga, pero está bueno. Bueno, después uno va buscando su estilo, hay que ir experimentando. Mismo las grandes bandas han sacado discos diferentes de uno a otro. Beatles, ella que la ve que tiene la remera. Tenés un disco de una forma y otro de otro. ¿Esto es loco? Bueno, es una búsqueda constante y no nos parecemos a lo anterior y nos queremos otra constantemente. La verdad que no hay un patrón a seguir, qué sé yo, es así. Claro, y también me imagino que es animarse, ¿no? Digo, comenzaron en 2015 y cada año dan un pasito más, ¿no? Digo, en una industria que es difícil, no solamente, y no tiene que ver con ser difícil con la situación del país, sino con que tenés mucha competencia, cuánta gente, cuántas bandas hay dando vueltas que están golpeando puertas y que quieren pegarla, ¿no? Porque el sueño es vivir de esto. Totalmente. Sí, es un montón y ahora hay exceso de información también porque estás bombardeado constantemente con las redes, todo el mundo se graba, todo el mundo toca, todo el mundo es de jockey con la compu, es fotógrafo con el celular, es constantemente, pero no lo hacés pensando en eso también, sino no lo podrías hacer. Totalmente. Pensando solamente en el dinero, en llegar o en la fama o vivir de esto, sino disfrutás todo ese traspaso y que por ahí nunca llega. No va a ser nunca como lo soñás o como esperás. De hecho, en Spotify tenemos el disco subido y el tema que menos nos gusta a todos es el que más escucha. Es la maldición de los músicos. Ayer Barilari dijo, Mujer Amante era el tema que había quedado afuera del disco que nosotros no queríamos poner, se llamaba Diferente encima y la discográfica en ese momento editaban el disco y le pedía tantos minutos, el disco tiene que durar 40 y pico minutos. Che, ¿nos faltan 5 minutos? Bueno, agreguemos Mujer Amante, la pusieron y explotó. Y le piden en todos los recitales ese tema porque si no la gente, y lo tocan al final porque si lo tocan antes la gente se va después de Mujer Amante. Es una maldición de los músicos. ¿Cuál era el tema que no les gustaba tanto y que explotó? En realidad no es que no nos gusta, es el primero que grabamos. Ajá. Y hubo un lapso, no sé, 3 meses después que volvimos a grabar y después que terminamos el disco como un año y medio después. Entonces el sonido es distinto. Claro. Nosotros nos damos cuenta que es distinto. Claro, claro, claro. De hecho lo remasterizamos, lo remezclamos porque era muy distinto a los demás temas. Recién arrancábamos, había un montón de cosas que nos habían pulido, entonces como que... Claro, claro, claro. Se pudo arreglar pero a nosotros nos queda como que, viste, bueno, pero igual la gente le encanta y es un tema de Ailén Ramírez que... ¿Cuál es el tema? Para no volver. ¿Se puede cantar en vivo? Sí. A ver, para no volver, Trevis en CNN Radio. Vi la luna resplandecer, vi el sol al borde decaer, provoqué la destrucción de un mundo casi perfecto. Y no lo paré. De un segundo paso y caí, creyendo en eternas palabras que oí. Ya no recuerdo cuándo cayé, hoy me marcho en silencio para no volver. Antes de volver a estar de pie, quiero dejar mi marca en este suelo. Antes de volver a estar de pie, quiero dejar mi marca para no caer en el mismo lugar. Y para no volver, y para no volver, y para no volver a caer de nuevo. Hay que bancar, bueno, pero también...